He aprovechado para buscar una seta que muchos de vosotros seguramente no conoceréis de la familia de las morchelas, de las múrgulas, de las jolmenillas pero no es la más conocida sale en ribera prácticamente y aquí he venido, justo ahí está el río me ha sido tanta la casualidad que me he puesto a grabar aquí, podía haberme puesto a grabar en cualquier otro lado pues mira, ahí está a ver las ailas, como las meigas verpa bohémica la característica principal que diferencia con cualquier otro tipo de múrgula, de colmenilla es justo esto, que el sombrero no se agarra al tronco por completo está suelta la parte exterior buen comestible hay que tener las mismas precauciones que con la colmenilla cocer bastante o bien deshidratar también esta ya es más grande esta está guapísima vaya pedazo de tronco que tiene ahora lo vamos a ver tiene otra al lado, que acabo de ver pero más pequeñita mira que pedazo de tronco tiene verpa bohémica para quien no la conozca la primera vez que vi esta seta, hace unos añitos me quedé un poco trastocado o estoy viendo más he empezado a ver colmenillas por todos lados mira, allí tenemos otra arriba otra más pequeña colmenillas por todos lados otra por allí mira se hacen super grandes estas colmenillas ahí va pero mira, otra cosa que quería decir también son muy frágiles el tronco se les separa muy rápidamente y mira que filamentos tiene aquí tipo algodón es muy curiosa esta seta pero cada vez me gusta más mira que escondidísima está esta mira que escondida que está ahí tenemos otra mira, esta no la había visto casi la he visto 10 veces ahí debajo del tronco otra más por aquí pequeñita está plagado esa es grandísima y aquella guapísima 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 estoy viendo más por ahí abajo estoy viendo otra allí de estas que acabo de coger también mira esta que preciosidad y qué grande muy bien muy muy bien estoy haciendo montones he puesto esa para marcar que hay más por allí entonces iré por la cesta que la tengo allí recogeré un montículo por lo que he hecho lo mismo he marcado y así cuando vea el montículo sé que tengo que buscar por la zona porque hay más vaya sorpresa pensaba que iba a haber alguna pero está al punto está al punto perfecto un poco más y así Gracias por ver el video. 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 Vamos, es tan contradictorio. Bueno, vamos a coger esto de aquí. Y ahora toca hacer un montículo de basurita. ¿Qué te parece? Que no se diga. Decía, a mí me daban dos. Pues este se ha comido el paquete entero. Es que no me lo explico esto. No es un sitio como para venir a comer petit suis. Como no, la cervecita sienta bien. ¡Mucho mejor! No se me daba. No se me daba. No se me daba. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se rompen todas Mal sitio para grabar Mientras cojo estas setas Porque se rompen todas Como huelen Música Música No me gusta nada poner esto encima de las plomenillas Es que rabia Eso que es Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Vive montaña, ya sabes Chao